No, 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 espérate, no mames Está mi roomie, me dijo que se iba a ir de fiesta Déjalo, no pasa nada No, no quiero que mi roomie me vea coger Ay, cálmate, además, velo, tiene el sueño bien pesado Bueno, sí, tiene el sueño pesado Pero, ¿y si se despierta de repente? Ay, mira, eso debiste haberlo pensado antes de querer ahorrarte lo del hotel Pues sí, pero me dijo que se iba a ir de fiesta toda la noche o que a lo mejor ni llegaba Ay, tranquila Tranquilo, no vamos a hacer tanto ruido Conste, ¿eh? ¿Sin ruido? Seguro Ok ¿Se despertó? Tranquilo, solo está roncando súper fuerte Así tan fuerte como las ganas que te tengo Mira, si no me coges hoy, voy a salir a cogerme el primero que se me atraviesa, ¿oíste? No, 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 me da brujo No mames, se volteó, no se está viendo Bueno, creo que si lo pones... No mames, ese güey está despierto Bueno, si lo pones así, creo que sí... ¿Escuchaste eso? No mames, ese cabrón lo está disfrutando Pero si está bien dormido, ¿vamos a coger o no? Juan, Juan, ¿estás despierto? Juan, Juan Ok, sí, sí, está ¡Güey, beso! Ay, ya, solo se movió un poco Se quitó la ropa Ay, ¿acaso nunca has perdido un calcetín mientras duermo? ¡Es un calcetín sí, pero ese güey está encuerado! Ay, bebé, ya, déjalo Mira, si nos quiere ver, que nos vea Si se la quiere jalar, se la quiere sobar, que se la sobe, amor No pasa nada, amor Vente, amor, no pasa nada ¿Qué pedo? ¡Ese güey nos tomó una foto! Está atormido ¿Vas a querer coger sí o no? ¿O quieres que me vaya a la verga? ¡No me hagas perder el tiempo! No, 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 no... No, 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 no... No me hagas perder el tiempo Sí, 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 entiendo. Sí quiero, sí quiero, sí quiero ¡Acción! ¡No mames! ¿Esa pinche mamada, qué güey? ¡Tiene un crew de producción completo, güey! ¡Tienen hasta el chico de audio, güey! ¡Tiene audífonos, güey! ¡Ellos estaban ahí desde que llegamos! Arre, dos podemos jugar ese jueguito Ahora sí, nena, ¿en qué estábamos? No, ¿sabes qué? No, te siento muy incómoda ¿Cómo estás paranoico con una persona que claramente está dormida? ¡Pero es que claramente está despierto! Todo el tiempo ha estado dormido, ¡qué presa! No, ¿sabe qué? ¡Chao, mijo! No Pero, bebé... ¡Ay, no, no, no! ¡No te voy! Salida del lado izquierdo, señores. No olviden dejar su basura en el bote del lado derecho. Recomiéndanos con sus amigos para un descuento en su próxima visita. No estuvo, pero malísimo. Yo había escuchado en internet que al final se ponía el condón del infinito, pero... ¡Qué raro, eh! Yo creo que fue un spoiler barco. Si damos una de segunda... ¡Hey! Si te gustó este video, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Todas están aquí abajo en la descripción de este video, en la cajita. También puedes ver el detrás de cámaras en nuestro canal secundario que te dejo por aquí. También subimos vlogs y otras cosas y nos vemos. ¡Uh!